me acompaña aquí Ray a cual le doy las gracias por haber aceptado esta entrevista parte de los organizadores del magno evento rumbo a verano de escándalo aquí 2017 aquí en Ciudad Juárez este próximo 5 de marzo con grandes estrellas como Bimpinela, Mamba y nuestro pagano cuéntanos que es lo que vamos a tener en esta magna función pues es una lucha esperada ya por la creación de Ciudad Juárez como la lucha entre Mamba y Pimpinela que ha surgido poco a poco en los piques que se han dado y pues la ocasión ahora es en Ciudad Juárez la lucha entre Mamba y Pimpinela rumbo a verano de escándalo de aquí pues el ganador será el público porque la gente busca algo diferente de lucha pues varias cosas que pueden suceder apartemos que viene por ahí la parca, magno y el hijo del fantasma versus pagano y los traidores de los Psycho Clown que es Morderclown y Monster Clown los cuales dejaron a Psycho fuera y ahora se unieron a pagano ¿verdad? sí pues por primera vez en Ciudad Juárez junto a pagano los totalmente traidores a ver si contra el ídolo de triple A como es la parca de magno un ídolo de Estados Unidos y México y pues no podía faltar el hijo del fantasma el rey del chocolate que regó la Ciudad Juárez después de mucho tiempo no presentarse aquí y luego viene Drago viene Villano Quinto Sentinela aquí de Ciudad Juárez el Mesías y muchísimas estrellas más Goyacón una excelente luchadora es limpia es técnica hoy pues le toca estar en el bando técnico ella es del bando rudo de la familia de los brazos Alvarado de la tarde un horario familiar para que la familia disfrute este deporte espectáculo y por qué no no a no style el 100% payaso pagano acuérdense lo que nos dice sin payaso no hay fiesta y recuerden casi es un hecho ya está casi firmado que pagano va a estar firmando autógrafos en el Yankees es por bar ese día 5 nomás depende mucho a que él llegue de Chihuahua están por confirmarnos la hora te agradezco Rey por tu tiempo y ahora lo que quieras finalizar por favor no pero todo para que vayan a comprar sus boletos ya que están acotándose a Don Boletón y Tienda Sounds y pues lo esperamos este 5 de marzo en el José Neri Santos y también en las taquillas del gimnasio seguimos aquí en Gladiadores sobre el Rhin la cramana frija está de regreso este domingo 5 de marzo en Chihuahua en el gimnasio por su enero y Santos 5.30 de la tarde lucha en jaula sin escape una rivalidad clásica del género exótico la diva de Torreón Pimpinela contra Ichiban Okama Mamba por primera vez juntos los totalmente traidores Border Clown y Monster Clown acompañados del Noa Noa Style Pagano sin payaso no hay fiesta papá la parca el campeón de chocolate hijo del fantasma y la super estrella del norte Magno además la crema de la crema el mesías de la dinastía imperial villano y la sensación de lucha underground Drago con ellos Mini Psycho Goya Kong y la maravillosa Lady Shani con muchas estrellas más venta de boletos en Don Boletón y en las taquillas del gimnasio precios totalmente populares para que vaya toda la raza estamos aquí en el gimnasio Miguel Ausa Prieto colega el entrenador Felipe de la Torre el cual ha estado entrenando los futuros campeones de la ciudad Juárez hoy está con Angélica Rascón Jocuzre ¿qué nos puede contar sobre la preparación de Angie? bueno hemos hecho una gran preparación ayer gozo 10 rounds ahora vamos a hacer un entrenamiento de estiramiento para que sus músculos se encuentren en otras condiciones nos hemos preparado bien hemos hecho una buena etapa de fuerza resistencia vamos a entrar a la etapa velocidad para buscar el dominio del rival a base de velocidad vamos a tener una boxeadora fuerte una boxeadora alta pero nos encontramos Angélica se encuentra bastante bien ya que es una muchacha con talento y que le sobra carácter de arriba del rim le sobra corazón pero te agradezco mucho Felipe hoy estamos con Angélica para ver sus impresiones y a ver un poquito de ese ok ok gracias com ia en oh ah 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 y el tiempo ya está por ahí ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en el entrenamiento de Angélica Mokuz de Razón. Después de la entrevista vean la preparación tan dura que está llevando para su pelea en Chihuahua este próximo 17 de marzo. ¡Gracias! ¡Sui! ¡Gracias! 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 Acabamos de entrar con Felipe de la Torre, el preparador y el teador de la Angélica Mokuz de Razón. ¡Angélica Angie! ¿Qué opinas sobre mi rival? La próxima intracción a enfrentar a Juárez con los chihuahuitos a la capital del estado. Así es, es un compromiso más que tenemos este 17 de marzo. Es la primera vez que voy a salir fuera de mi casa, ya que mis siete peleas las tengo en el paso Juárez y es la primera vez que voy a salir fuera de mis tierras. ¿Qué cuentas sobre tu preparación? ¿Cómo te has preparado? Nos hemos preparado muy fuerte. Ahorita traemos mucha potencia. Creo que ahora mi trabajo va a ser otro, ya que voy en un peso de 62 kilos, que es lo más alto que he dado. ¿Qué opinas sobre mi rival? De ella no conozco mucho, sé que tiene dos peleas, sé que comenzó su carrera aquí en Ciudad Juárez. Nunca la he visto pelear, nunca he visto un video, nada de ella, pero vamos confiados en que vamos a sacar la pelea adelante con la experiencia que tenemos. Mira, por aquí me encontró una amiguita tuya, a una que está reapareciendo, me da mucho gusto verla, a la maravilla. Espero próximamente, nuevamente pónganla en el canal de hombres, no acuerdan, pues les digo que te grabe tu vista y gracias a Dios, ¿tú te piden? Sí, claro, pues aquí también apoyando a mi compañera que también ha hecho esparriconea. Yo la veo muy, muy fuerte y este, pues vamos a ir a apoyarla este fin de semana para que el 17, el 17 de marzo que pelean. Para todos los que se animen, por ahí hay un promo que vamos a hacer aquí en el programa, un 500 pesos que puede ser para que pueda pasar el cambio. Igual te va a dar a la entrada, te va a dar a la mañana. Dijimos que va a ser allá. En la que veo. 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 Se puede llevar 3 caminos, lo podemos cuidar que mejor no. Vamos con la camiseta de Mocuxle. Sí, apoyen a la camiseta. Hasta yo me voy a poner la camiseta de Mocuxle. Pues por ahí, si no puede ir a nuestro servidor, voy a mandarle una de mis reporteantes, para estar de primera mano y tener al día siguiente la pelea de la cálica y ponenla por las vías de televisión por internet. ¿Y por qué no transmitirle en vivo para que se vean los que no puedan venir? ¿Vos haces esta pelea? Porque el corazón está por delante, como dijo tu entrenador Felipe, ¿verdad? Aquí no sobran testículos, sobran ovarios, ¿verdad, mija? Sí, así es. Entonces les agradecemos mucho y con tus planes, mija, después de esta pelea. Después de esta pelea siguen más peleas que vamos a hacer mi papá y yo aquí en Ciudad Juárez. Queremos hacerlas aquí en este gimnasio, en el AUSA. Aún no tenemos fecha toda confirmada porque vienen otras promotoras, entonces ya hubo cambio de planes con mi pelea en Chihuahua y pues con las otras promotoras. ¿Cómo, mija, maravilla, qué sigue? Bueno, bueno, pues ahorita, como bien saben, estuve entrenando allá en México con el gran Don Nacho Beristain. Ahorita estoy preparándome fuerte para mi regreso. Al parecer hay una propuesta en Canadá. Todavía no es algo seguro, pero estamos en espera de derribar. Y preparándonos fuerte para nuestro regreso, para nuestro próximo regreso. Y entrenando ahorita con el Brujo Moreno. Esperamos que las dos campeones para nuestras fronteras, ponen en altos y actuales. Y tú, Angélica, son las maneras del paso, porque eres binacional. Sí, pero tú, Angélica, y aquí, Maravilla, son las futuras, son las mejores peleadoras. Puede haber otras, pero ellas son infradas, ellas son reales. Y eso no lo puedo garantizar, y se lo pudo en su cara, porque a mí nadie me paga, nadie me compra. Yo estoy pensando que usted está con la amistad, porque son peleadoras de corazón, que pueden hablar con hombres de su compras. Y seguimos aquí en Gladiadores. Gracias. 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 Gracias.